Y me la arroja en la cara. Entonces, de las últimas palabras que él me dice, pues es, si no vas a estar conmigo, jamás vas a volver a estar con él. Y ahí en ese cuarto me arrojan agua con una manguera de, con muchísima fuerza. Esta agua estaba completamente helada, o sea, yo, yo recuerdo, ¿no? Que, o sea, no solo traía el ardor del ácido, pues que tenían que, que, que hablar con la tanatóloga porque posiblemente yo no pasaba de, pues de, de varios días, ¿no? O sea, hoy entraba una cirugía y no sabían si iba a salir. Desde que el médico legista asentó en la carpeta de investigación lesiones simples que no ponen en peligro la vida, que tardan en sanar menos de 30, más de 15 días y que no necesitan hospitalización. Hola, amigos. Bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema. Y fíjate que hoy estamos con un tema muy sensible, poco conocido en México y yo creo que en el mundo. Y le agradecemos muchísimo, muchísimo a Carmen Sánchez, que es presidenta de una asociación que ahorita nos va a platicar. Pero es importantísimo dar a conocer este tema, que se visibilice, que existan más leyes y obviamente la prevención, porque ante todo la prevención que nos hace mucha falta en América Latina. Bienvenida a Carmen Sánchez, le agradezco muchísimo. Primero que nada nos gustaría saber qué hace su asociación y que nos defina este tema que es muy importante, que se llama violencia ácida y violencia química. Bienvenida a su programa Relatos Forenses. Hola, buenos días. La verdad es que estoy muy agradecida por este espacio. Para nosotras es muy importante seguir visibilizando este tipo de violencia, que como bien lo dices, ¿no? Esta violencia hasta hace un par de años no existía ni para la sociedad ni para las instituciones. Sin embargo, pues hoy podemos hablar de este tipo de violencia como violencia ácida, gracias a todas las mujeres que hemos sobrevivido a esta y que de manera muy valiente nos hemos decidido nombrarla y visibilizarla y también buscar castigos ejemplares, buscar apoyos para cada una de nosotras. Por eso es que es muy importante y efectivamente pues yo soy Carmen Sánchez, soy presidenta de la primera fundación en México que acompaña a mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia. Este tipo de violencia es una de las violencias más extremas que existen, tan solo por debajo del feminicidio en el mundo. No es una violencia nueva que llegó a México, como nos lo han dicho los ministerios públicos o las y los legisladores. No es tampoco una moda, no es que se le esté ocurriendo ahorita a los hombres quemar a las mujeres con ácido. Por lo menos aquí en México tenemos a una mujer que acompañamos desde la fundación que fue quemada hace 34 años. Entonces hablamos de que la violencia ácida viene ocurriendo de más de tres décadas acá en México y que pues nosotras desde la fundación tenemos la parte del área de investigación que está a cargo de mujeres expertas que trabajan de manera solidaria con nosotras y que hemos decidido acuñar el concepto de violencia química, porque hablar ya de violencia química nos permite visibilizar que efectivamente acá en México no solo queman a las mujeres con ácido, sino con otro tipo de sustancias. En particular tenemos el caso de Liliana Fernández, que acompañamos desde el 2022, una joven de Nuevo León que fue torturada a golpes, que fue violada por cuatro hombres y que después la queman con gasolina. Entonces, en especial empezamos a acompañar ese caso y por ella y por otras mujeres que también se hicieron virales en redes sociales, fue que decidimos acuñar este concepto para no dejar ninguna laguna legal dentro de las legislaciones, dentro de la búsqueda por tipificar este tipo de delitos. Yo le agradezco mucho, ante todo le reconozco, porque tener el valor que usted tiene de recuperarse de un ataque y luego reponerse y enfrentar a su agresor y después empezar a difundir este tema no es para cualquier persona, tiene que ver mucha resiliencia. Yo le agradezco mucho a usted. No sé si me permita hacerle esta pregunta. ¿Qué pasa con Carmen? ¿Cómo es que le agreden? Y de ahí, si gusta, partimos para ver lo de la legislación, la prevención, pero para que la gente que nos está escuchando sepa cómo fue este trauma de usted, el viacrucis, porque también hay una laguna del conocimiento de los médicos, que aquí también vamos ahorita a tomar este tema, de esta clasificación penal, que aquí en la Ciudad de México, nada más es un breviario cultural, artículo 130 del Código Penal sobre clasificación de lesiones, pero si el médico no tiene la capacidad y no tiene la especialización en clasificar estas lesiones, pues entra a lo que usted lamentablemente vivió, de que son clasificaciones de que tardan en sanar menos de 15 días, menos de 20, no dejan secuela, que ahorita vamos a tocar esto, y lamentablemente con esta clasificación, a veces el Ministerio Público, con estos elementos, pues no hace una buena medida cautelar o no empieza a ser una buena carpeta de investigación. Si me permite, Carmen, ¿qué pasó con Carmen? ¿Cómo es que se dio este ataque? Y de ahí, si gusta, ya partimos para las leyes y todo. Claro. Pues mira, primero que nada, el ataque con ácido del que yo fui víctima debe entenderse como la culminación a todas las violencias previas que yo había vivido a lo largo de una relación de 10 años que tuve con el hombre que intentó acercarme con el ácido. Después de haber vivido todas esas violencias, yo me voy a refugiar a la casa de mi madre en el Estado de México. Las mujeres de pronto creemos que estar con la familia pues es el lugar seguro para nosotras. En ese momento yo lo creía así. Me fui con mis hijas. Sin embargo, las amenazas y él y toda su violencia llegó hasta la casa de mi mamá. Para él fue muy fácil entrar al domicilio. Él llevaba con él este ácido, que también esto es muy importante que se mencione porque es un crimen que él planeó. Él llevaba con él el ácido. Él ya sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, cuando él entra y me pregunta que si le iba a dar una nueva oportunidad, yo en ese momento le dije que no, que yo no veía ningún cambio en él. Yo seguía con amenazas, que me iba a quitar a mis hijas. Yo viví de todo tipo de violencia dentro de esa relación de 10 años con él. Entonces, él seguía igual y le dije que no, que yo ya iba a iniciar una nueva vida, que yo ya tenía pues algunos, algún proyecto pues de vida, tanto para mis hijas como para mí y que iba a continuar solo con ellas. Entonces, él en ese momento se da la vuelta y toma, saca su botella que llevaba con el ácido y me la arroja en la cara. Entonces, de las últimas palabras que él me dice, pues es, si no vas a estar conmigo, jamás vas a volver a estar con nadie. Y me avienta el ácido. Él en ese momento tuvo la oportunidad de arrojarme dos veces el ácido. La primera no alcanzó a quemarme toda la parte del cuello hasta que yo levanto la cara y pues empiezo a gritar y le pregunto, ¿qué me echaste? La verdad es que yo creí que era gasolina y que me iba a prender. Yo desconocía sobre el ácido. Jamás había visto o escuchado un caso de ácido más que en las películas. Entonces, cuando yo levanto la cara, él me avienta todo lo que sobra de la botella y todo ese líquido me cae yo en esta parte, o sea, de la boca para abajo. Él quería todavía lastimarme, pues más, porque él me empezó a jalonear y me agarraba de los hombros. Entonces, como yo empecé a gritar, mi familia bajó porque una de mis hermanas estaba bañando para alistarse para el trabajo. Mi mamá, en cuanto vio que él entró, mi mamá salió de la cocina y se subió a su recámara. Entonces, había familia en la casa. Más bien creo que él no se imaginó que de la manera en la que íbamos a actuar todos, ¿no? Él sabía que éramos una familia muy pobre, de muy bajos recursos y que no nos íbamos a mover para hacer absolutamente nada. Entonces, ese fue el poder que él tuvo y pues esa seguridad de que no iba a ser castigado legalmente. Cuando baja mi familia, lo primero que hizo fue orientarme a mí. Empezaron a aventarme agua y uno de mis cuñados me quitó toda la ropa, me envolvieron en una sábana y me llevaron al primer hospital que encontraron que está dentro de la colonia de donde vive mi mamá. Eso le dio la oportunidad a él de que él huyera. Él salió de la casa como si nada. Después los vecinos nos pudieron compartir que él salió de la casa como si nada, agarró su taxi y se fue. O sea, él manejó, pues a él no le pasó nada, ¿no? Entonces, yo desde ese momento no supe nada de él, solo por llamadas, por mensajes, porque él seguía amenazándonos. Y ahí me llevan al primer hospital que es un hospital de dermatología, ¿no? Que por ser de dermatología, me imagino que deben de tener como un protocolo de atención médico para poder atender este tipo de lesiones. Me meten a un cuarto y ahí en ese cuarto me arrojan agua con una manguera con muchísima fuerza. Esta agua estaba completamente helada. O sea, yo recuerdo, ¿no? Que no solo traía el ardor del ácido, sino también era el frío de esa agua que me estaban arrojando al cuerpo. No hubo manera de que se pudiera salvar mi piel porque el ácido, pues, es una sustancia muy letal, ¿no? Que no solo te deja, o no solo derrite tu piel en el momento, ¿no? Sino que te consume todas las capas y que puede llegar hasta el hueso, ¿no? Y provocar la muerte. Entonces, el ácido ya había hecho tanto daño y sin conocimientos de estos médicos y enfermeros que me atendieron, pues, hizo algo mucho más delicado para mi piel y para mi vida. Recuerdo que después me sacaron, me pusieron una pomada y me vendaron completamente con vendas. O sea, a mí nadie me podía ver porque yo era prácticamente una momia en ese momento. Entonces, estuve así más de 14 horas hasta que mis hermanas hacen todo lo del traslado para trasladarme al Magdalena de las Salinas, ¿no? A la especialidad de quemados. Y ahí es en el momento en el que los cirujanos que me atienden, pues, nos dicen que desafortunadamente en el otro hospital se había hecho una práctica mal porque no tenían por qué haberme vendado, no tenían por qué haberme arrojado el agua de esa manera y el ácido seguía dentro de mi cuerpo y seguía penetrando, ¿no? Entonces, me hicieron en... Después de 14 o 15 horas más o menos, me hicieron el primer lavado quirúrgico en el Magdalena de las Salinas y me dejaron completamente así expuesta al aire. Estuve completamente aislada por el tipo de quemaduras y así estuve muchísimo tiempo. Jamás imaginé que ese 20 de febrero, en la madrugada que yo entré al Magdalena de las Salinas, no me iba a permitir salir hasta después de ocho meses. Ya cerca, con cerca de 50 cirugías, mi vida se puso en riesgo en diferentes ocasiones. Los cirujanos le llegaron a decir a mis hermanas que... Pues que tenían que hablar con la tanatóloga porque posiblemente yo no pasaba de... Pues de varios días, ¿no? O sea, hoy entraba una cirugía y no sabían si iba a salir. Y no solo eso, ¿no? También, o sea, no solo mi vida se puso en riesgo por el daño que hizo el ácido, ¿no? En la parte de salud médica, sino también por las afectaciones emocionales en las que yo me encontraba en ese momento. Y que llegó el momento en el que yo dije, pues yo ya no quiero vivir, ¿no? Recuerdo que la primera vez que me vi al espejo estaba dentro del hospital y fue justo en un sábado de gloria de Semana Santa. Y me vi en el espejo y yo vi... Lo que yo vi fue a un monstruo. O sea, era una cara completamente distinta con muchísimas injertos. Yo traía injertos de piel, parches de plata. Esos parches son especiales para gente quemada. Yo traía parches de plata. Mi cara estaba completamente llena de grapas y grapas grandes. O sea, de esas grapas con las que engrapan las cajas. Y que refuerzan mucho para que no se caiga el peso. De esas grapas yo traía en la cara, en el cuello, en el pecho, en el tórax, todo. Entonces, de verme así, me dio mucho miedo. Pues mucho... Sentía mucha rabia de saber que esto se pudo haber prevenido porque yo ya había denunciado anteriormente y no me habían hecho caso. Y era el miedo, la rabia, ese sentimiento de saber que mis hijas estaban afuera y que me necesitaban y que yo tenía que esforzarme todo lo que podía para poder salir y volverlas a ver. Entonces, mi vida se puso en riesgo en muchísimas ocasiones dentro del hospital. Y pues salí después de ocho meses de estar ahí, pues en una cama. Entonces, yo la verdad es que creí que dentro del hospital había vivido lo peor. Yo, después de que llevan a mis hijas al hospital, ya en las últimas que ya los cirujanos dijeron ya Carmen no va a pasar de esta noche y se acercaron y me preguntaron Carmen, ¿quieres que te traigamos a tus hijas? Les dije sí. ¿Quieres ver a tu mamá? Sí. Entonces, mis hermanas me lo cuentan. Me dicen, es que ellos ya pensaban, Carmen, que tú ya en esos tres días tú ya no ibas a sobrevivir. Entonces, van mis hijas y cuando yo veo a mis hijas, pues ellas son las que me llenan de fortaleza. Recuerdo que me empezaron a decir, mami, cuando tú vayas ya a nuestras juntas de la escuela, ahora que salgas. Entonces, todo eso que ellas me llevaron al hospital, pues fue algo muy bonito y que a mí me motivó para continuar. Entonces, después de que ellas se fueron, yo dije, yo tengo que salir de aquí y me empecé a mentalizar, ¿no? De si yo voy a salir de este hospital o la manera en la que yo tengo que salir de aquí va a ser no generando ningún odio hacia esa persona y siempre positiva, ¿no? Esa rabia que yo sentí en ese momento, ese odio que empezaba a nacer en mí, pues logré transformarlo en una rabia digna para poder continuar. Entonces, pues yo salgo del hospital y me imaginé que las instituciones me iban a abrazar, ¿no? Yo decía, voy a salir de aquí, voy a ir a buscar mi carpeta de investigación y lo van a agarrar, y lo van a agarrar. Jamás imaginé que no solo me iba a enfrentar a la violencia machista de este hombre que intentó asesor con el ácido, sino también a la misoginia de un estado completo que minimizó el riesgo de muerte en el que me encontraba desde que el médico legista asentó en la carpeta de investigación lesiones simples que no ponen en peligro la vida, que tardan en sanar menos de 30, más de 15 días y que no necesitan hospitalización. Cuando estuve ocho meses en el hospital y que mi vida se puso en riesgo en diferentes ocasiones, no hubieron peritajes especializados que evidenciaran esta violencia feminicida que Efren hizo a mi vida. No, no tuve tampoco atención psicológica por parte del estado. Mis hijas vivían en esa casa en la que me arrojaron el ácido. Ellas diariamente despertaban y veían la puerta con la mancha del ácido. Mi mamá, todas veían toda la mancha del ácido. O sea, las huellas del crimen de Efren estaban en la casa y estaban en mí, en mi cuerpo. Y aún así, el Ministerio Público, el médico legista, la Fiscalía Completa y todos dijeron esto no pasó, usted está segura que la quemaron con ácido porque aquí en México esos casos no ocurren. Eso solo se ve en otros países. Y México, lindo, pues no, no hay casos así, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, imagínate que hace 10 años cuando yo denuncié un ataque con ácido, no existía ni siquiera, no existía esto en ningún código penal. Nadie hablaba de la violencia ácida. No tenía ni idea de que existía esta violencia, ¿no? Yo tenía que andar con las heridas abiertas porque yo no salía así del hospital. Yo salí muy afectada todavía, ¿no? Dentro del hospital los médicos lo que hicieron fue preocuparse por salvarme la vida. pero dentro de su cuadro o de su marco médico, no sé cómo se le llame, ¿no? No entraban este tipo de cirugías. Ellos me decían que este tipo de cirugías que yo requería eran o son cirugías estéticas más no reconstructivas ni funcionales. Por eso no me podían dar una mayor atención, ¿no? Hoy puedo agradecerle a los médicos que salvaron mi vida porque si no, no sé qué hubiera pasado con mis hijas y con mi mamá. Pero me ha costado mucho trabajo visibilizar esta violencia. Fíjese, Carmen, si usted me permite y le agradezco mucho su testimonio porque ahorita me platica y yo una serie de emociones que me pasan y se me hace el nudo en la garganta y esta se me puso como decimos la piel de gallina por muchas cosas el hecho de recordar de sus pequeñitas, de su mamá, la escena como usted bien lo dice, Fíjese que rápidamente le comentaba cuando nosotros sufrimos un asalto nos tuvimos que ir de la casa alrededor de un año porque todos los días revivíamos la escena de cómo entraban los delincuentes, cómo nos golpeaban y esto fue terrible también para sus pequeñas porque el recordar los flashbacks que muchos neurólogos mencionan y psiquiatras también de estar repitiendo la escena y no es una como mucha gente puede decirlo, no pienses en eso, no es que uno quiera pensarlo, es que inmediatamente llega el recuerdo, el ver el agresor, el escuchar el grito, ver ejemplo a mi mamá y tirada o ver cómo le quitaron la ropa y se la llevaron, es una marca que queda y el Estado tiene que hacerse responsable porque así como se es responsable para evitar recomendaciones por parte de organismos de derechos humanos que tienen que darle comida, vestimenta, buena atención médica al recluso, tiene la obligación el doble o el triple de darle atención psicológica médica e incluso una reparación del daño a las víctimas porque finalmente el delincuente pues él decidió delinquir con un dolo, ahorita nos platicaba usted de que él precisamente lo planeó y claro porque es un dolo el hecho de yo investigar con qué puedo quemar dónde lo puedo conseguir en qué lo puedo transportar y cómo puedo realizar el ataque sin que yo me afecte es completamente un dolo porque él ya lo planeaba y claro que sí se puede tipificar así pero el hecho de que nuestras autoridades lo desconozcan y aquí viene un jalón de orejas para los médicos legistas porque es hasta indignante del gremio decir pues es que son lesiones que no pueden en peligro a ver era lo que hace ratito platicábamos Carmen si usted me permite meterlo aquí o mencionarlo el hecho de que caiga ácido en el globo ocular pues puede dejar lesiones en córnea aquí el médico tuvo que haber canalizado al área de oftalmología el oftalmólogo tenía que haber llegado a valorar para hacer una clasificación el hecho de que la persona respire el vapor del ácido de la sosa pues puede dejar secuelas a nivel respiratorio que muy seguramente fue lo que también usted atravesó cuando ya se puso muy grave en el hospital por esta insuficiencia respiratoria a causa de aspirar el vapor del ácido entonces esto es indignante de como un médico legista pues va hace una clasificación a medias y que gracias a su clasificación absurda pues lamentablemente no se hizo una medida cautelar porque aquí muy seguramente y yo puedo apostar que usted también tenía mucha inquietud y más bien perdóneme mucha ansiedad y mucho miedo de que si este tipo estaba libre pues muy seguramente podía regresar a la semana a su mami a sus niñas y además familia si usted nos puede regalar Carmen ¿qué pasa después de que sale usted del hospital? ¿cómo inicia este proceso tan cansado? bueno pues al darme cuenta cuenta que que mis hijas estaban completamente desprotegidas esto ¿no? de salgo del hospital y y pues para mí fue volver a llegar al al a la escena ¿no? a ver el el piso y por más que mi mamá me me dijo es que pues ya le le pusimos cloro le pusimos muchas cosas ya para ver si se quitaba la mancha no se quitó y era el piso completamente así de cemento y y la fuerza de esa sustancia logró como deshacer toda esa parte o sea era una mancha muy grande ¿no? toda la madera deshecha entonces para mí regresar a ese lugar y y bueno mi mamá nos cambió la recámara ella se quedó en la nuestra y a mis hijas y a mí nos subieron a otra recámara pero era igual era bajar a desayunar y ver todo y saber que ahí estaba ¿no? aparte nosotras seguíamos recibiendo mensajes no pudimos cambiarnos de casa ni cambiar ni que mi familia cambiara todas de números telefónicos porque no teníamos la solvencia económica ¿no? el eh nosotras sí teníamos que seguir continuar en esa casa él de hecho él regresó a esa casa porque algunos vecinos nos llegaban a decir que a él lo veían ¿no? pero pero no había una orden de prensión o sea ¿qué podíamos hacer nosotras? ¿no? y y si nos daba miedo entonces nosotras decidimos organizarnos mis hermanas mis cuñados y poner nuestras propias medidas de seguridad eh consiguieron dinero en el banco una de ellas tuvo que vender su carro y la otra se deshizo de su trabajo ella trabajaba en estética ella vendió lo poco que tenía para poder hacer una barda enorme entonces la ahora los medios de comunicación que han ido a entrevistarme a la casa pues se han podido dar cuenta que efectivamente es una barda grande muy grande y que la casa está totalmente enrejada tú entras a esa casa y se te hace raro porque si no sabes el motivo dices porque esta casa está así tan rara entonces esas fueron nuestras medidas que nosotros pudimos hacer para que él no regresara a hacer lo que lo que no lo que no terminó porque efectivamente en los mensajes que él enviaba decía este panteón sillas de rueda hospital o acabo con todas toda tu familia si no me regresan a mi hija entonces ese era el miedo que nosotras teníamos sabíamos que efectivamente Efraín es un hombre muy peligroso para la sociedad y que ya había intentado por eso he mencionado que fue la culminación a todas las violencias pero el ataque con ácido fue el último intento por aneminarme porque él ya había intentado asignarme en otras ocasiones que yo había denunciado o sea yo hice tres denuncias previas frente a las autoridades en la Gustavo Madero en GAMP3 yo denuncié en tres ocasiones por intento de feminicidio y no me hicieron caso nos mandaron a conciliar entonces al darme cuenta de que que esto no estaba avanzando y que tanto mis hijas como yo seguíamos corriendo el riesgo de que él nos matara pues fue que inicio yo una búsqueda por la justicia entonces yo no tuve el tiempo para procesar lo que a mí me había pasado yo tuve que salir de manera inmediata a mí la necesidad económica la violencia institucional y la violencia machista de este hombre no me dieron otra alternativa más que salir y pasar de víctima a activista para empezar a defender mi propio caso pero me llevo una gran sorpresa cuando yo empiezo a dar entrevistas a medios de comunicación cuando mi caso empieza a salir en redes sociales que no solo era yo la única mujer con ácido aquí en México y que ya estaban ya habían más mujeres que al igual habían denunciado pero eran lesiones mínimas o que tenían este miedo porque si ellas denunciaban pues sus agresores estaban libres y las podían matar así es no entonces pues no tuve de otra no tuve de otra para poder avanzar y dejar ese pues esa parte que por salud psicológica emocional era muy importante que yo pudiera pues tener ese proceso ¿no? ese duelo de de ver exactamente qué me había pasado cómo me iba a ir recuperando pero no lo tuve no lo tuve y pues tuve que iniciar otro proceso dentro del activismo y que me costó mucho trabajo porque también es algo muy doloroso fíjese que si usted me permite Carmen lo que usted comenta es completamente de acuerdo con lo que usted estoy de acuerdo con lo que usted dice por lo siguiente perdónen amigas y amigos si me trabo un poquito pero es que es muy difícil procesarlo verlo a usted con esta valentía y recuerdo muchos casos porque tan solo en el libro se denuncia el caso Margarita como usted lo dice van a la a denunciar oye ya me me dio este no es que estaba abogado pero mételo a un anexo ah pero tú pagas porque así le pasó a ella y en sus heridas del machete de las cortocontundentes el tipo fíjese todavía agarra con el herbicida y se lo empieza a rociar con tal de intoxicarla me acuerdo muy bien un caso Carmen terrible que me tocó ir me tocó hacer la 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 necropsia por decirlo así de esta extremidad es un tipo que había sido militar consiguió alguna substancia que desconocemos porque incluso el químico nunca pudo encontrar qué substancia fue y la inyecta en el brazo varias veces de la víctima incluso la víctima denuncia dice es que me inyectó muchas veces me agarró me golpeó me arrastró y me estuvo inyectando alguna substancia y se veía muy bien cómo empezó a necrosarse toda la la extremidad llegó incluso al hombro y ahí los médicos tuvieron que amputar la extremidad y la señora estaba internada incluso tenía el riesgo de que todavía corriera más la gangrena y sí yo me acuerdo muy bien cuando hice el estudio postmortem de la extremidad por más que me esforcé para tomar hueso tomar músculo arterias todo lo que se me estaba ocurriendo como delincuente o agresor que en este momento uno tiene que pensar como ellos mandé muchas muestras Carmen y lamentablemente el patólogo sí nos respondía de que eran lesiones causadas por algún elemento químico pero lamentablemente nunca se pudo encontrar este elemento químico y queda uno con el el enojo porque uno dice cómo puede uno ayudar a las víctimas si por una falta de coma o un punto en la ley si no viene bien asentado que es lamentablemente no hay un castigo para estos sujetos Carmen si usted nos regala después de esto usted va a denuncia y y ahí qué pasa le niegan la atención este la tratan mal qué qué sucede ahí sí cuando cuando yo empiezo a buscar mi carpeta me dicen que no existía ese delito que porque yo iba yo yo me presentaba en el ministerio público y decía es que me atacó con ácido y me decía no pues no no existe nada de eso aquí este posiblemente no denunció o sea no si denuncié pues no teníamos nosotras la el número de carpeta de investigación no se lo habían dado a mi hermana o sea los primeros seis meses que cuando denuncio me visita el el ministerio público pero no me toman la declaración debido a la gravedad en la que yo me encontraba pero sí le toman la declaración a mis hermanas que fueron testigos principales de que ellas vieron a a Efraín y lo que había pasado entonces le dieron seis meses los primeros seis meses le dieron como un poco un poco de de continuidad al caso pero después lo abandonaron entonces pues no existía ninguna denuncia por ataque con ácido yo tuve que andar en toda la zona oriente porque esto ocurrió en el Estado de México en el municipio de Ixtapaluca y yo andaba en todos los ministerios públicos Chalco Chimalhuacán Zahualcó yo preguntando quién dónde podía encontrar mi carpeta jamás encontró entonces en todo este proceso yo empiezo a buscar pues de alguna manera cómo poder pues salir o llegar al indicado que me escuchara entre algunas amigas abogadas me empezaban a decir Carmen es que esto para empezar se tiene que tipificar en un código penal y pues yo ni idea imagínate yo solo tenía la secundaria a los 17 años tuve a mi hija entonces yo no sabía ni qué era tipificar este nada absolutamente nada entonces llegó un día en el que yo dije esto tiene que tener una solución o sea yo no puedo quedarme así entonces agarré una libreta y un lápiz y esa esa fue como que la genealogía de todo el avance que yo pude obtener recuerdo que en una ocasión me llamó una amiga mía que estudió conmigo la secundaria y ella en ese momento estaba trabajando dentro del instituto de la mujer y afortunadamente coincidimos con el nombre y casi con el primer apellido entonces me dijo sabes que en el senado va a haber un va a haber un evento por el ser el 8 de marzo el día de la mujer pero solo pueden entrar abogados amiga tú no podrías entrar pero tú te vas a ir con mi nombre y con mi y con mi gafete entonces ellas me empezaban a asesorar poco a poco yo llegué ese día al senado y y ahí estaba en ese momento estaba de director el licenciado Raúl González que era director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de que escuché todo lo bonito que hablan sobre el 8 de marzo y todo lo que se dice ¿no? de el apoyo a las mujeres y cosas así entonces pues yo me levanté y les dije bueno es que yo soy mujer y creo que en Ixtapaluca nadie conoce de los temas que ustedes están hablando ¿no? si hablan de la vulneración a los derechos humanos de las mujeres pues quiero decirles que mis derechos no solo este hombre intentó asesinarme sino el Estado me los está pisoteando entonces empecé a exponer mi caso y en ese momento el licenciado Raúl González me dijo yo voy a acompañar tu caso vamos a encontrar tu carpeta de investigación y efectivamente en menos de una semana la carpeta de investigación apareció o sea tuvo que entrar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una recomendación que es la recomendación 85-2019 para recordarle al Estado de México que tenían que hacer primero que nada que tenían que reconocerme como víctima dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tenían que darle cumplimiento a esa orden de aprehensión porque si había una orden de aprehensión por lesiones simples pero si había y que no solo estaba siendo víctima yo sino también mis hijas entonces esta recomendación salió directamente al Estado de México al fiscal Alejandro Gómez Sánchez que en ese momento él estaba de fiscal y le asentó así punto por punto lo que tenían que hacer recibe este fiscal la la recomendación y en una rueda de prensa reconoce que efectivamente hubieron omisiones dentro de esa carpeta y toda esta violencia institucional que yo estaba recibiendo y que él se comprometía a detenerlo en los siguientes dos meses no fue así la recomendación salió en el 2019 y para que lo detuvieran tuvieron que pasar dos años más porque a Efren lo detienen en el 2021 en lo detuvieron el en mayo del 2021 en la dirección que yo ya les había dado lo detuvieron en Nuevo León en un estado en el que yo siempre les dije él está en Nuevo León yo desde el primer día que me atacó con ácido yo le di todo a mis hermanas para que pudieran denunciar o sea todas las herramientas y cada vez que yo tenía porque después de que inicia esto los primeros cuatro años fueron los cuatro años que en los que la carpeta estuvo perdida pero después de esos cuatro años que yo empecé a tener el acercamiento con los ministerios públicos y empezamos una búsqueda yo les decía él está aquí él está aquí él está aquí entonces incluso una vez fuimos al estado de Nuevo León se armó una diligencia para detenerlo y el comandante que iba cuando llegamos al aeropuerto llegaron tarde se perdieron los vuelos después llegando a Nuevo León no llevaban ninguna orden para que lo pudieran detener se tuvo que llegar a hacer todo ellos tuvieron que solicitar que les mandaran todos iban como de vacaciones no llevaban absolutamente nada una vez quedamos con la dirección de la familia el comandante me dice necesito que se baje usted y que sea usted quien lo reconozca me manda o sea quería que me bajara sola del carro yo y que yo lo reconociera que yo lo enfrentara casi que yo lo detuviera deténganlo espóselo y tráiganlo sí le dije es que no puedo hacer eso porque a mí me da miedo pues claro o sea le dije yo estoy segura que él no sale sin ninguna arma él sale armado agarraron una persona en ese momento esa persona no era a la que me mandaban que lo reconociera me decían es él y bájese y reconozcalo y después nosotros llegamos y lo agarramos como yo no quise bajarme pues ellos se bajaron y lo agarraron y no era él él era otra persona sí entonces así se llegaron a hacer varias diligencias que no que no aportaba nada y que eran erróneas ¿no? hasta que llegó el día que lo detuvieron pero pero en un lugar en el que yo ya decía yo ya les había dicho ¿no? entonces creo que esto nos permite también evidenciar todo lo mal que hacen los servidores públicos y que verdaderamente ellos no buscan a los feministas a los violadores a los secuestradores las únicas que los andamos buscando somos las familias ¿no? somos las víctimas que verdaderamente queremos que no vuelvan a dañar a ninguna otra mujer o que queremos justicia y aquí está el claro ejemplo a mí ya me habían dado oficios de que estaba lo estaba buscando la Interpol o sea tú crees que la Interpol si lo está buscando la Interpol Efrén en el 2017 en el estado de Nuevo León compró un taxi a su nombre sacó su licencia de manejo y en el 2019 renovó su licencia de manejo si la Interpol está interfiriendo en este caso ¿no lo iban a encontrar? no lo buscaban nadie lo buscaba solo me engañaban solo engañan a las víctimas que están buscando a los a estos hombres que han hecho daño pero en realidad no es así los buscamos nosotras dice que usted ahorita lo que me platica vuelvo a reiterarlo y este canal es para denunciar todo esto digo hay muy buenos servidores públicos pero la mayoría híjole son terribles digo se me va a echar todo el gremio ni modo ya de por si no me quieren pero hay que porque yo también fui víctima y he sido víctima muchas veces y es indignante porque si usted recuerda la historia de algunos feministas los feministas no caen porque llega la policía y los detiene caen por errores de ellos y que también las víctimas los andan buscando claro esto es terrible porque si usted va con la esperanza de que la ayuden montan operativos donde no llevan ni una orden de pues de aprehensión y uno dice a ver si una persona que no tiene los estudios que tú tienes ¿cómo es posible que yo sé que tienes que llevar a una orden de aprehensión? pues tú que eres el que dirige y que has tenido supuesta experiencia ¿cómo es que te atreves a venir hasta acá sin ningún orden de aprehensión? incluso hasta me la voltean lo agarro y me acusan hasta de privación de la libertad y algo que enoja mucho pero de verdad enoja es esto de que pues es que estamos trabajando no, no estás trabajando estás con tu celular ahí en la oficina durmiendo estás durmiendo estás comiendo estás haciendo actividades de otro trabajo por ejemplo están con su catálogo que esto es terrible y solamente las víctimas terminan aquí hay doble riesgo porque las víctimas o terminan su historia de que al rato no ven una solución ven que la familia está en riesgo se sienten culpables y dicen bueno pues la única solución que en este momento tengo es quitarme yo para que todo quede digamos normal y no fuera algo político porque inmediatamente dice yo me acuerdo muy bien y muy seguramente también usted recuerda este caso cuando Cuauhtémoc Cárdenas había sido jefe de gobierno a la mamá le roban la Suburban la Suburban porque ni siquiera era como cualquiera de nosotros que vamos en el transporte público y se suben a robar no le roban la Suburban y en media hora habían recuperado la Suburban porque era la mamá del jefe de gobierno de aquel entonces entonces uno dice a ver si así fueran tan eficientes no están atrapando un arco que se esconde que tiene aliados que tiene arcones aquí están agarrando a alguien común y corriente donde tan fácil por una cuestión de comunicación con la policía de Nuevo León oye ¿sabes qué? buscamos este sujeto está en tal lugar nada más ubícalo y nosotros nos trasladamos pero de verdad si me enoja perdóname Carmen me enoja mucho por esta pues no sé ni cómo llamarle porque es indignante el trato que se le da a las víctimas porque lamentablemente le falta mucho perfil a los servidores públicos de vocación de servicio el entrar a una institución de gobierno por un salario seguro por los bonos por el aguinaldo muchas veces son gente que no tienen que estar ahí y que sí hacen mucho daño porque la omisión la flojera el no trabajar no rendir cuentas pues lamentablemente afecta a todas las víctimas y por eso es que no hay denuncia porque luego dicen pues es que ya no hay delito sí porque la gente ya no denuncia porque es venir a perder el tiempo perdóneme Carmen de que me no 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 te preocupes bueno y luego Carmen ¿qué pasa? ya lo detienen y aquí viene otro proceso porque hay leyes que no tienen tipificado este delito entonces ¿cuál es el viacruces que después usted enfrenta ya cuando lo detienen? ¿ahí qué pasa Carmen? y después ¿cómo funda usted su fundación? pues mira lo detuvieron primero que nada porque dentro del activismo que llevo realizamos unos murales en el municipio de Huizquilucan entonces con otras asociaciones pintamos un mural en ese mural en ese mural mostramos cuatro rostros de mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia por lo menos decidimos decidí pintar los rostros que más visibles que estábamos en ese momento que hemos denunciado no sólo legalmente sino también en medios de comunicación entonces lo pintamos por por el 8 de marzo en el municipio de Huizquilucan y a los pocos días nos informan que el ayuntamiento había mandado a blanquear ese mural ¿no? entonces ese mural tenía estaba ahí en ese municipio por objetivos muy nuestros que queríamos visibilizar ahí en ese municipio entonces me lo mandan a blanquear yo en redes sociales hice mi denuncia pública no imaginé que iba a tener tanto impacto y empezamos a recibir no sólo llamadas de medios de comunicación nacionales sino también internacionales no sé y se hizo tan público esto que a los pocos días no le quedó de otra al fiscal Alejandro Gómez Sánchez más que mandar porque así lo mencionó que mandó un equipo especializado para detener a Efren en el estado de Nuevo León en la misma casa que yo el número que yo les había dado era la misma calle era o sea todo mandaron a traerlo ni fue un grupo especializado porque no necesitaban ir un grupo especializado porque tú lo acabas de mencionar era una persona un hombre machista violento como todos los que están buscando pero que sólo no estaban buscando y no querían irlo a traer ¿no? entonces al hacerse tan mediático esto pues dijeron ya vayan y tráiganlo para parar esto porque nomás no vemos para cuando se se tranquilicen entonces fue así como lo detienen y lo vinculan de inmediato a él lo detienen entre el 6 o 7 no recuerdo exactamente bien pero la primera audiencia se lleva a cabo el 8 de mayo del 2021 y se se le se le manda proceso por feminicidio en grado de tentativa se logró cambiar la reclasificación del delito de lesiones simples a feminicidio en grado de tentativa entonces así fue que inicia y de ahí pues él trata de su defensa trata de sacarlo pide meten apelación para cambiar las las medidas cautelares y se le niegan pero el proceso tardó dos años más para que lo sentenciaran hoy afortunadamente podemos yo puedo decir el nombre completo y en qué reclusorio está y con cuántos años a Efraín lo castigaron con 46 años 8 meses por por un intento de feminicidio siendo el primer la primera sentencia en México y América Latina que castiga este tipo de delitos como tentativa de suicidio ya hubieron otros casos en los que también se castiga o sea no es la primera sentencia que se castiga por un ataque con ácido tenemos desde la fundación acompañamos a Marta Ávila que es del municipio de Naucalpan y que a Marta el hombre que le arroja el ácido lo llevan a la cárcel de hecho era el único que estaba detenido por este delito pero le dieron 8 años por tentativa de homicidio entonces no hay peritajes especializados que puedan defender este tipo de violencia en estos peritajes que se pueda evidenciar la la violencia o el daño de afectaciones que el ácido nos deja pues no están estos peritajes especializados no hay un protocolo de atención médica que también apoye dentro de esta carpeta pues no hay absolutamente nada no tenemos absolutamente nada nosotras lo hemos realizado desde nuestros nuestro presupuesto con lo que alcanzamos es que hemos podido avanzar en cada una de estas de estos casos la semana antepasada obtuvimos la segunda sentencia de 40 de 40 años de 42 años por otra tentativa de feminismo de ataque con ácido en Puebla que es el caso de Esmeralda Millán que también nosotras acompañamos desde la fundación estamos avanzando creo que hemos hecho mucho como fundación como sociedad la sociedad por parte de la sociedad que se ha unido y que nos ayuda en pues en esta plataforma digital que también es muy importante en seguir visibilizando todo pues todos estos casos toda cualquier tipo de violencia pero si nosotras no lo hacemos las autoridades no lo hacen no lo hacen entonces desafortunadamente pues las mujeres llegamos a denunciar con los ojos vendados porque así llegamos todas con esta idea de que nos van a proteger ahí de que vamos a recibir las atenciones y no es así por eso es que nosotras decimos que los ataques con ácido son un crimen de estado la mayoría de nosotras denunciamos y no hubo quien verdaderamente dijera me voy a enfocar en tu en tu caso y voy a ver toda la violencia familiar que has vivido en el caso de Esmeralda y en el mío se pudo comprobar lo que mencionaba que el ataque con ácido pues fue la culminación de todas las violencias que nosotras ya habíamos vivido y que así estamos así es la mayoría de los casos que acompañamos de ataques con ácido no son hombres locos no es una persona desconocida son nuestras parejas o exparejas sentimentales los que nos arrojan el ácido lo hacen con una de una manera segura porque ellos ya investigan todo sobre el ácido llevan con ellos el ácido estamos nosotras las mujeres que sobrevivimos a esta violencia a las que hemos sido víctimas de estos ataques estamos en una edad la mayoría coincidimos con la edad una edad reproductiva una edad que para que para estos hombres creen que es la edad en la que puedes rehacer tu vida en la que puedes hacer muchísimas cosas estamos de 20 a 30 años no tenemos casos donde las mujeres son más grandes entonces todas tenemos en común varias cosas las mujeres que hemos sido atacadas con ácido el ácido va directamente a la cara lo hacen con un propósito efectivamente estos hombres y pues desafortunadamente es muy difícil saber qué tipo de ácido que era lo que hace rato comentabas porque dentro de esta investigación que hemos hecho desde la fundación hemos investigado que hay más de 25 mil sustancias químicas que no son hechas para dañar a personas sin embargo los hombres la han estado utilizando como una herramienta para dañar o para provocar la muerte de las mujeres entonces es difícil que se den cuenta en el caso por ejemplo hay accidentes en casas o en trabajos que son con ácido pero pues rápidamente sabes porque ahí tienes tu botella o la lata de ácido y sabes qué es lo que te cae entonces llegas al hospital y se te puede atender de una manera pronta y saben qué sustancia es pero acá no acá no te dicen qué ácido es entonces es difícil atender este tipo de violencia me dicen lo que usted me comenta concuerda muy bien con muchas quejas de mujeres muy valientes donde incluso de repente llegan algunos estudiantes de derecho y me dicen oye es que mi maestro menciona que el feminicidio está mal y las definiciones son incorrectas porque el hecho de que maten a una le priven de la vida a una mujer por razón de género pues eso lo toman a la ligera algunos juristas pero no se dan cuenta el gran error que ellos cometen como bien lo dice usted no es una gente loca que ande con un cuchillo ah es una mujer y la voy a matar ah ya llevo a otra mujer y la voy a matar eso no pasa no 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 viene un y es donde a los juristas les falla ahí entrar en un contexto donde hay una violencia crónica donde hay una sumisión donde hay humillación hay sometimiento burlas golpes amenazas que esto es importante me ha tocado conocer casos donde están demandando la pensión alimenticia y de repente van y les balacean la casa a la casa de la mamá de la ahora sí que de la mamá de los hijos le balacean la casa a la abuela y le amenazan y si sigues peleando la pensión me voy a matar a tu madre y entonces pobres mujeres tienen que quitar estas medidas de exigencia de un derecho que tienen los niños de estas personas que son muy violentas Carmen me gustaría mucho si usted nos lo puede regalar para cuestión de prevención si usted digo es una herida que probablemente abra ahorita pero nos podría regalar algunas características de que usted dijo este cuate que tal vez por el hecho de que a veces en la etapa del enamoramiento o de que decimos bueno es que están las pequeñitas están los pequeñitos bueno lo voy a sobrellevar no me voy a meter tanto en problemas pero algunos datos que usted pueda ayudarnos a decir este tipo va a ser violento y después me puede agredir con mayor gravedad usted nos podría agarrar algunos datos de estos agresores pues mira tanto como como saber así como de me está violentando y después va a ser más violento o sea como un violentómetro no puedo no 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 tengo la idea porque porque desafortunadamente los hombres que que matan los hombres que matan a sus parejas no que que cometieron esta violencia son hombres que en algún momento dijeron amarnos que nosotras amamos entonces al amarnos otras a estas personas no logramos darnos cuenta de que efectivamente estamos siendo violentadas lo puede ver toda la sociedad la mamá pero nosotras es difícil verlo pero una vez en mi caso una vez que yo empecé ya no a sentir miedo supe que que ya había pues que efectivamente había dentro de esa relación ya un problema eh te comento yo denuncié en muchas ocasiones toqué puertas en en el en el en el DIF en los ministerios públicos en la delegación y nunca se me escuchó las tres veces que me llegaron a escuchar en la primera me dijeron que era pues violencia intrafamiliar y que no meritaba cárcel que hablara con él que nos fuéramos con un psicólogo que tratáramos de solucionar y que habían hijas de por medio desde el primer momento en el que yo me acercé a denunciar yo sabía que a mí Efren me podía matar no tenía un lugar a dónde irme a dónde esconderme más que la casa de mi mamá o de mis hermanas pero también yo sabía que ponía en riesgo a las personas con las que yo me iba a ir sabía perfectamente que ninguna de mis hermanas ni mi mamá me iban a decir vete a tal escóndete en otro país o escóndete en otro estado porque no teníamos dinero para hacerlo entonces cuando voy y hago la primera denuncia como oficial supuestamente porque ya fue cuando llegó al ministerio público lo notificaron yo paso todavía a comer con con su abuelita de él y cuando yo llego a la casa él ya estaba notificado entonces es también muy importante mencionar que una vez que las mujeres decidimos ir al ministerio público y denunciar es el momento más riesgoso para nosotras porque yo llegué y ya lo notificaron entonces ese día me amenazó me golpeó y me dijo ¿qué me puedes hacer tú? ¿qué me puede hacer tu familia? son puras mujeres mi papá tenía poco de haber fallecido estás completamente sola dijo agarro a tu hermano a puros plomazos entonces yo sabía que Efraín era capaz de hacerlo entonces me quedé otro tiempo más ahí después volví a buscar otra vez el apoyo me mandan a conciliar después de que salimos de conciliar él ya estaba yo fui a denunciar en GAMP 3 para los que conocen la GAMP 3 tiene un pabellón que tiene un parque muy grande y en la mera esquina él ya estaba ahí o sea es una calle sola entonces en la esquina él ya estaba esperándome con el taxi y así como yo tuve que caminar para agarrar mi pecera porque no tenía no tenía carro él sí él traía un taxi cuando yo llego a la esquina a tomar el micro él se baja del carro y con la pistola en la mano va y me la pone aquí en la cabeza y me dice ¿y tú qué crees? ¿que a mí me van a hacer algo? no me puedes hacer nada yo puedo hacerte lo que yo quiera me regresé en ese momento le dije a la Ministerio Público me acaba de agarrar en la esquina o sea yo llorando temblando y yo llevaba a mi hija a la más pequeña y me acaba de agarrar no le importó que fuera su hija y le empecé a decir y me dijo vamos a conciliar le voy a mandar otro citatorio o sea era eso es indignante yo regresé a la casa en ese momento él ya no estaba conmigo nos fuimos a la casa yo ya había cambiado la chapa y él sin ningún problema fue y me quitó la chapa o sea es muy importante que cuando llegue llegue una mujer a denunciar se le puedan leer todos sus derechos pero no solo leer sino explicárselos que el Ministerio Público nos escuche de manera activa y que pueda decirnos o hablar sobre estos refugios que existen créeme que si a mí alguien en ese momento me hubiera dicho Carmen tienes derecho a irte a un refugio resguardar tu vida y la de tus hijas yo lo hubiera hecho de verdad pero no hubo quien me lo dijera yo no sabía de los refugios o sea te digo yo estudié hasta la secundaria en el municipio de Ixtapaluca un municipio que hoy tiene dos alertas por violencia de género imagínate hace 20 años o sea estábamos peor ¿no? entonces es muy difícil ir dándote cuenta de la gravedad de violencia a la que puede llegar ese hombre y cuando te das cuenta e intentas denunciar pues estás completamente desprotegida Carmen me gustaría si usted nos lo regala tantito yo a ver que nos platicó que Efraín la golpeó y que ya usted ya se había dado cuenta que podía incluso privarla de la vida ¿dónde empieza usted a darse cuenta que este sujeto ya es agresivo? ¿con qué fue lo que usted ya se dio cuenta con algún golpe alguna cachetada las amenazas el que le pusiera un arma de fuego? ¿dónde empezó usted a decir híjole estoy con un verdadero peligro y tengo miedo por mis hijas mi mamá ¿en qué momento se empezó a dar cuenta usted? pues mira yo creo que ya yo creo que ya llevábamos como dos años de relación pero yo tenía muy normalizada la violencia también eso es algo que yo tenía muy normalizada la violencia yo la verdad es que sí creía y creo que muchas personas así también muchas mujeres así lo hemos creído que la violencia solo eran golpes no alcanzaba a reconocer la violencia económica la violencia psicológica pero desde que yo empecé a tener una relación con él era violencia psicológica recuerdo que en alguna ocasión me dijo el día que te atrevas a dejarme te voy a tu cara tu cabeza se la voy a mandar a tu mamá en un nicho de cristal y tu cuerpo lo voy a hacer en cachitos y se lo voy a llevar a los perros entonces en ese momento pues yo sentí así como de miedo pero dije no creo que se atreva poco a poco me fui dando cuenta que Efren no solo era un taxista un taxista que se dedicaba a trabajar en el taxi sino que hacía otro tipo de trabajos me fui dando cuenta que él cargaba un arma qué tipo de amigos tenía y todo eso me llenaban de miedo y sobre todo cuando él me decía pues qué bueno que ya sabes a qué me dedico y yo le decía oye Efren pero por qué cargas qué bueno que ya la viste qué bueno que esto entonces siempre me mantuve siempre mantuve toda esa violencia yo en silencio me daba miedo hablarla y contarla entonces Efren frente a la sociedad Efren era un padre responsable llevaba a su hija a la escuela salíamos al mercado pero salíamos porque él llegaba y me decía qué necesitas yo no salía al mercado sola a mí él no me daba dinero él manejaba todo entonces primero fue encerrarme en un en un mundo como nada más en donde él daba indicaciones y órdenes sí entonces si yo quería ir a ver a mi mamá me decía qué vas a ir para que te digan que me dejes porque Efren era mayor que yo entonces me decía para que te digan que me dejes seguramente vas a ir a ver a alguien de por allá entonces y se iba y ya no comía y después me llamaba y me decía es que tú tuviste la culpa ya no comí por tu culpa ahora me voy a comer en la calle y cosas así entonces cuando ya inicia la violencia física pues ya había una violencia psicológica que me aterrorizaba y que ya no me permitía como avanzar a mí más y salir y decir pues me están pegando me están haciendo esto entonces fueron muchísimas veces las que Efren intentó acabar con mi vida no fue sólo no fue sólo una fueron varias porque él se daba cuenta que yo ya quería salirme de esa relación pero no podía Carmen perdón le quiero hacer dos preguntas y esto más que nada para que personas que nos están viendo puedan identificar algunos elementos y digan hijo le tengo que tener mucho cuidado porque Efren se llegó a victimizar y le echaba a usted la culpa le hacía culpable de lo que le pasara sí claro muchas veces o sea casi siempre que si no dormía porque él trabajaba en la noche si no dormía era porque hiciste un ruido de la licuadora y me despertaste y por tu culpa no he dormido y tú tienes la culpa de esto tú eres la responsable o sea de todo yo era responsable menos él porque fíjese que una de las características que nos comentan algunos criminólogos es eso la victimización y siempre estar culpando a la pareja sentimental Carmen esta es una pregunta muy dolorosa perdón ¿llegó a hacerle algo a sus pequeñitas con tal de causarle a usted un dolor más psique un dolor ya como del alma por decirlo de que delante de usted les pegara o les insultara o le dijeran no vayas a ser como tu madre por ejemplo ¿se llegó a meter con ellas? sí sí de hecho bueno para empezar todo hombre que violenta a su pareja frente a sus hijas sí ahí de entrada eso es violencia violencia y afectaciones psicológicas a las menores entonces Efraín me llegó a esconder a mi hija durante meses o sea meses la sacaba de la escuela y se la llevaba hoy podemos reconocerla como violencia vicaria sí pero Efraín usaba a la niña la niña me hablaba por teléfono y me decía este estoy en el hospital me siento mal o sea Efraín usaba la niña para para violentarme a mí entonces de hecho la última la última relación que tuvimos Efraín y yo fue porque Efraín escapó con mi con mi hija a Nuevo León ya teníamos o más bien de las últimas denuncias y el acuerdo que teníamos con el juez era que ninguno de los dos podía llevarse a la niña hasta que él diera una pues tomara la decisión se terminara el caso yo ya había iniciado la demanda de guardia y custodia sin embargo pues como yo la había iniciado yo tenía a la niña conmigo acordamos el acuerdo lo firmamos frente al juez y Efraín sin importarle se la llevó la escondió cuatro meses la escondió cuatro meses y durante esos cuatro meses yo no vi a mi hija ni tampoco ella fue a la escuela entonces yo inicio otra demanda por recuperación de menor y pues yo no podía avanzar porque no tenía los medios como para ir entonces una de las condiciones de que yo volviera a ver a mi hija fue vente a vivir conmigo acá al estado de Nuevo León yo me fui a Nuevo León estuve dos semanas allá y cuando llegué mi hija estaba en muy malas condiciones o sea tenía piojos tenía un hoyo en el pie porque me dijo que le había picado una hormiga roja y ya se le había infectado o sea no la había llevado al doctor la niña estaba en muy malas condiciones y cuando yo llegué allá ella me dijo y para qué vienes y mi papá ya me dijo que tú ya tienes una pareja que él te encontró ya le había metido muchas cosas en la cabeza a la niña entonces ella todavía me cuenta han pasado muchos años pero ella todavía me cuenta y todavía tiene recuerdos de que cuando él hablaba por teléfono y planeaba lo que me iban a hacer a mí entonces eso es una violencia psicológica que le dejó a la niña muy grave me lo platica y me da mucho coraje y escalofrío porque aquí en el canal buscamos como prevención para las agresiones hacia las niñas y me lo platica y sí me deja usted con la adrenalina del enojo yo le agradezco mucho Carmen por estar con nosotros y le me gustaría si nos comparte actualmente usted padece alguna complicación o secuela por el ataque del ácido sí mira pues yo llevo 65 cirugías reconstruidas muchísimos tratamientos de dermatología la verdad es que he perdido la cuenta procesos de psicología y psiquiatría fármacos que me van a acompañar por el resto de mi vida prácticamente pero también dentro de estas reconstrucciones que me han hecho pues no no son suficientes aún faltan más yo creo que de las principales todavía está la reconstrucción del párpado derecho de mi ojo todavía existe el riesgo de que se llegue a ulcerar y perforarse no sé para cuándo sean estas cirugías no sé cuántas en realidad me falten pero algo por lo que por lo que uso estos lentes es por esta falta de reconstrucción de mi párpado derecho y también porque por órdenes médicas debo de protegerlo si no tengo párpado pues me da directamente el sol el aire el polvo hay que estarlo lubricando entonces los lentes grandes obscuros me ayudan a protegerlo precisamente del sol del aire del polvo aunque no totalmente pero si le dan una protección y también porque es como parte de la seguridad frente a la sociedad desafortunadamente nosotros como sociedad no estamos pues no estamos preparados para para ver a personas que a lo mejor diferentes o con con lesiones que 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 te desforman parte de tu de tu persona y por eso es que pues yo continúo en las en las cirugías no sé efectivamente cuántas cirugías me falten pero por lo menos por ahora son los párpados el cuello la boca la nariz y pues vamos a seguir y fíjense que esto que usted nos comenta es bien importante para todos los compañeros médicos que estén en fiscalías pónganse a estudiar digo no todos porque hay unos que sí son muy estudiosos pero otros que de verdad pónganse a estudiar porque es increíble cómo ponen estas clasificaciones sin ningún fundamento científico porque obviamente usted lo acaba de decir tantas cirugías tengo problemas en el globo ocular tengo problemas probablemente por la respiración por la neumonitis química que me dio y el médico no es nada más que cuadre sino tiene que individualizar yo tenía un maestro muy querido el doctor García Arellano que fue de los mejores forenses de México y claramente lo decía cada paciente o cada persona que se necesita una clasificación por parte del médico legista tiene que individualizarlo tiene que decir a ver este señor ejemplo un paciente con diabetes 65 años lo atropellaron no es lo mismo a un paciente que atropellaron que tiene 18 años que está joven que no tiene sobrepeso que no tiene diabetes por ejemplo entonces en su caso pues obviamente aquí los médicos tienen que valorar muy bien y no nada más a la ligera de que es menos de 15 días y no pasa nada no al contrario es una situación que va a dejar secuelas que puede haber disminución del órgano funcional y esto es muy muy importante para que se pongan a estudiar y pongan a leer y que hay hay o sea nosotras la mayoría de nosotras perdemos la nariz o sea mi nariz no funciona yo no respiro por la nariz lo que yo ya tengo es una una reconstrucción de nariz estética que es algo que se ha pues también discutido mucho con el sector de salud pública porque ellos dicen lo que ustedes requieren son cirugías estéticas no funcionales y dices en primer lugar son cirugías reconstructivas y si se llegaran y si llegamos a necesitar son cirugías estéticas no tendría ningún nada de malo creo que también no la tienen que brindar ellos porque estas cirugías estéticas que ellos les llaman estéticas para nosotras nos dan las herramientas necesarias para ir recuperando la parte emocional de cada una de nosotras entonces son fundamentales pero nosotras perdemos la mayoría respiramos por la boca no nos funciona la nariz perdemos completamente el párpado nuestro ojo se lagrimea constantemente a cada momento por ejemplo en el caso de Esmeralda Millán y de Marta Ávila Esmeralda de Puebla Marta del Estado de México tuvieron que entrar a un coma inducido porque ellas tragaron ácido entonces tuvieron que ver hasta dónde les llegó el ácido en mi caso yo respiré el ácido entonces al respirarlo perdí todo completamente y lo que tengo pues es una reconstrucción de nariz nosotros perdemos la oreja yo no tengo oreja las demás tampoco tienen oreja entonces perdemos partes elementales órganos elementales funcionales de nuestro cuerpo con los que tenemos que vivir y principalmente que es la piel es el órgano muy importante de nuestro cuerpo y está completamente deshecho y afectado ¿cómo es posible que nosotras trayendo el cargando la huella del crimen de estos feminicidas no sé no existan hasta este momento todavía peritajes especializados que puedan argumentar pues todo el daño dentro de una carpeta de investigación y dice si usted me permite un poquito regresar cuando dicen es que son cirugías pues independientemente si sean cirugías estéticas reconstructivas es obligación del estado ayudar a la víctima porque no fue una persona que él mismo se cortó no fue una víctima y tiene la obligación el estado con base a los impuestos de todos pues de ayudar a la víctima precisamente independientemente de la cirugía que sea es obligación del estado pero hasta esto parece que el que no lo dice fuera como si él pagara de su propio bolsillo es como yo le digo muchas veces a los alumnos de medicina mándale los estudios que necesita el paciente no se los vas a pagar tú ni se los va a pagar el escrito los estamos pagando todos y es derecho del paciente pero bueno nada más hace unos corajes Carmen Carmen nos podría ya para ir cerrando que hace su fundación para toda la gente y dónde la podemos encontrar claro pues mira nosotras somos la fundación Carmen Sánchez esta fundación nace en el 2021 con el objetivo de prevenir atender erradicar investigar y sancionar los ataques con ácido o otras sustancias con rocivas en mujeres mexicanas debido a actos machistas somos somos la primera asociación civil en México creada con este objetivo y también somos la primera en el mundo que busca visibilizar las causas y consecuencias de la violencia ácida desde una perspectiva feminista nosotras lo que hacemos es visibilizar los casos de ataques con ácido a mujeres mexicanas en la agenda pública del país desafortunadamente en México no existen cifras oficiales de este tipo de violencia y por eso es que nosotras desde esta fundación pues hemos hecho una investigación muy amplia para poder seguir visibilizando y exigir un registro oficial esta fundación desde esta fundación tenemos el primer artículo académico sobre afectaciones psicosociales en mujeres sobrevivientes de violencia ácida y este artículo lo pueden encontrar en la revista digital de ciencias forenses de la UNAM nos tardó mucho tiempo realizar este artículo no es un artículo nada más realizado por como por algún capricho nuestro sino por la parte de investigación y es un artículo en el que hemos podido participar la mayoría de las mujeres que acompañamos desde la fundación también acabamos de enviar otro artículo a la ONU donde se menciona ya donde ya hablamos de violencia química este artículo que está dentro de la revista digital de ciencias forenses de la UNAM ahí solo hablamos de mujeres sobrevivientes de violencia ácida pero ya en este otro artículo que enviamos a la ONU ya hablamos de violencia química entonces pues creo que esta fundación ha sido es muy importante para todas las mujeres a las que acompañamos las acompañamos pues en la parte médica legal psicológica tratamos de buscar esparcimiento con sus hijas y con ellos y con sus hijas y su familia lugares recreativos para que ellas puedan tener otra otra manera de ver la vida las apoyamos también para las que quieran seguir continuando con su secundaria preparatoria universidad también en esa parte las acompañamos tenemos tenemos el caso de una de las chicas que terminó su preparatoria estamos buscando que continúe estudiando enfermería en el caso de Esmeralda Esmeralda quiere tener una estética dedicarse al estilismo y pues ahí andamos buscando eso no solo las acompañamos en los momentos dolorosos porque para nosotras es muy importante pues tener este acercamiento con ellas y que se pueda crear desde esta pues esta puerta de la esperanza ¿no? que después de toda la violencia que hemos vivido podemos reconstruirnos como mujeres y por eso es que tratamos de salir celebrar los cumpleaños de cada una comer juntas pues de vernos constantemente creo que el vernos y ver cada vez la mejoría de nosotras pues es muy importante ¿no? porque hay una esperanza de que bueno ya te quedó a ti el ojo bien a lo mejor a mí también me puede quedar así ¿no? entonces eso le da la oportunidad a ella de que se llene de esperanza y decir yo también quiero esa cirugía ¿no? entonces bueno amigas y amigos para un punto aclararlo bien importante para los que no son de la Ciudad de México o están en otros países lo que se refiere Carmen con Gam es justamente una parte de la agencia del Ministerio Público aquí en Ciudad de México hay agencias del Ministerio Público por alcaldías y están abreviadas así por ejemplo Tlalpan TLP1 por ejemplo pero eso nada más es para que no salgan algunos del contexto Carmen si usted nos hace el favor aquí de explicarnos bueno una vez que ya detienen Efren ya hubo una sentencia ya usted entró a varias cirugías ¿qué pasa? o sea ya existe la sentencia pero después ¿qué pasa con esta reparación del daño? ¿existe una reparación? ¿quién le paga a usted estas cirugías? porque ya nos está diciendo que hay médicos o hay funcionarios que dicen no pues es que esto no entra y esto es hasta indignante decir a ver entonces ¿qué le tengo que decir a mi agresor la forma de que me lastime para que entre o no entre la reparación por parte del gobierno? ¿qué pasa aquí Carmen? ¿qué sigue después? bueno nosotras desde la fundación gestionamos estos apoyos de servicios con el sector de salud privado para poder acceder a unas mejores cirugías reconstructivas para poder acceder a las cirugías estéticas que se mencionan ¿no? y poder avanzar poco a poco la reparación del daño está contemplada la paga el agresor sin embargo la mayoría se declaran insolventes entonces nosotras nos quedamos prácticamente como iniciamos ¿no? después de vivir un ataque con ácido después de sobrevivir esto pues nuestra vida se ve completamente trastocada desde ese momento nosotras perdemos el trabajo nos dedicamos a atendernos a atender la parte médica ¿no? nuestros días empiezan a hacer hospitales terapias psicológicas están nos afectan completamente ¿no? de una manera pues en conjunta y es muy difícil que nosotras podamos salir a pues a tener una vida lo mejor que se pueda en mi caso perdí automáticamente mi trabajo que era el que me daba el servicio del del IMSS desde ese momento mi vida se se transformó y ahora lo que hago es buscar el acceso a la justicia dar entrevistas a medios de comunicación para visibilizar esta problemática social atenderme psicológicamente ¿no? en terapias psiquiatras y todos los fármacos que me que me dan entonces yo no vuelvo a ser la misma la misma mujer que antes sin embargo para la la jueza que dictó esta sentencia de 46 años 8 meses para ella fue suficiente una sentencia y minimizó todas las afectaciones que deja esta violencia ¿no? todo el daño a mi proyecto de vida lo dejó a un lado y dictó una reparación muy pequeña nada contemplado a lo que los peritajes que con esfuerzo se metieron a este caso pues dictaron estos peritajes fueron muy importantes porque hablan de todas estas afectaciones y también de una cantidad económica sin embargo no los contemplaron no los contempló la jueza para la reparación del daño y entonces después de esta sentencia hay que iniciar otra lucha ¿no? y estamos a unos días de solicitar la audiencia de ejecución y seguramente como en otros casos se va a declarar insolvente y entonces pues vamos a quedar nuevamente mis hijas y yo como como cuando inicié esta búsqueda por la justicia no hay una manera de obligarlo a que pague y tampoco tenemos una respuesta del Estado mexicano no creo que el Estado tiene una responsabilidad sobre todo cuando cuando las mujeres ya habíamos denunciado y en mi caso que hay una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pues para que se pueda acreditar esta recomendación y se pueda ver todo el daño que al proyecto de vida que pues que yo tenía y que de alguna manera está completamente truncado hacemos si usted me lo permite Carmen hacemos la invitación a todos los litigantes las y los litigantes que sean expertos en la cuestión del manejo de la reparación del daño pues que se comuniquen justamente a la asociación de Carmen Sánchez para que ayuden y contribuyan también a que existan nuevas leyes nuevas reparaciones y que finalmente no se deje desprotegidas a las víctimas Carmen donde la podemos encontrar si nos hace favor usted de darnos sus redes sociales que aún así Eli les va a poner aquí abajo en la caja de comentarios pero todas las personas que quieran las mujeres que se animen que vean que no están solas que existen ángeles como ustedes que forman asociaciones y que cada vez va teniendo más fuerza y eso es de aplaudir donde la podemos encontrar y también para los amigos y amigas juristas que quieran integrarse para lo de la reparación del daño y hacer nuevas leyes o incluso buscar ahí la forma de darles la reparación donde se pueden encontrar con la asociación a qué teléfonos redes estamos en todas las redes sociales aparecemos como Fundación Carmen Sánchez el teléfono en este momento está está sin funcionar porque por cuestiones de seguridad decidimos cambiarlo pero tenemos la página web estamos en Instagram en Facebook en todo y nos encuentran como Fundación Carmen Sánchez nos mandan un mensaje un correo y les respondemos de manera inmediata y esto también para las mujeres que estén atravesando algún tipo de violencia similar a esta si bien no las atendemos desde la fundación pero si las canalizamos con otras fundaciones que se dediquen a atender otros tipos de violencia pero también si conocen alguna mujer que haya sido violentada de esta manera con alguna sustancia química y que no ha tenido el acceso a la justicia o la oportunidad de ser atendida en la parte médica nos pueden escribir y nosotros les respondemos para que le podamos dar ese acompañamiento Carmen no me queda más más que darle en las infinitas gracias yo le agradezco a usted porque hay que ser de verdad muy valiente y evitar el duelo que usted pudo haber tenido agarrar el duelo ponérselo y salir a buscar estos derechos que lamentablemente a muchas mujeres se han quitado tener la fortaleza con sus pequeñitas un abrazo a sus pequeñitas porque también tienen que ser muy valientes de hecho hasta se me hizo aquí el nudo en la garganta por las niñas yo le agradezco mucho en verdad este es su programa cuando usted lo quiera volver a visitarnos aquí estamos con las puertas abiertas muchísimas gracias no muchas gracias a ustedes muchas gracias muy bien bueno amigas y amigos viste que este es un programa hoy fue un programa muy diferente estamos con una mujer muy valiente muy resiliente y que tiene una fundación recordarte que no estás sola si has tenido alguna situación donde has tenido miedo amenazas te han agredido hay ángeles lo has visto estamos con Carmen una fundadora de esta asociación y un ángel para muchas mujeres te agradezco ya no tengo muchas palabras porque tengo sentimientos encontrados con esta gran mujer nos vemos la próxima con esta gran mujer con esta gran mujer